No soy ni es ¿De quién son mis antiguos pies? ¿A quién sabe este sudor que mis labios beben? Aceptemos que el tiempo es una máscara de múltiples cabellos Y que estamos en otra parte Donde los muertos olvidan sus amores y sus miedos Donde los muertos se acostumbran a la penumbra Donde el corazón es el espacio entero Y el mundo gira al revés Y amigo que estás lejos Quiero decir que si te escucho Amigo que abandonaste nuestras mesas No digo que no tengas verdad Ni que tienes que arrepentirte de haberte ido Porque miraste a la confusión Degollar al grupo Sentados cada quien en su silla Deteniendo piadosamente la cáscara del compañero Solamente digo que tu deber es cantar Aunque de hecho el canto no sea A veces más que un dolor en la garganta Y un deseo inmenso de dar tu corazón A los perros Gracias por ver el video Gracias por ver el video